La Cámara de Comercio de Ecuador en Estados Unidos firmó una alianza con la Universidad Americana Florida Global University que exonerará el 80% de la matrícula a los ecuatorianos. El programa Ecuador Estudia en USA permitirá estudiar en cualquier ciudad en línea y en español, logrando obtener un título americano a bajo costo en su idioma y desde casa. Esta modalidad de estudios, implementada por la Florida Global University, permitirá que los títulos de universidades de Ecuador sean revalidados en Norteamérica con pocos meses de estudio, alcanzando un título de bachelor. La FGU también ofrece programas de máster que colocan a los estudiantes a nivel de posgrado. Los estudios son 100% en línea, por lo que no es necesario tener visa americana. Para el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, Ricardo Arusemena, se trata de un acuerdo muy importante que facilitará estudios a los ecuatorianos a precios muy al alcance de todos los bolsillos, permitiendo además a las familias de clase media tener el tiempo para dedicarlo a los estudios de profesionalización. Nosotros somos la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, nos entendemos mucho con el tema binacional, Ecuador-Estados Unidos, entonces tenemos gente en Ecuador, exportadores y socios de la Cámara que van a poder difundir este medio, esta forma de estudiar a todos nuestros socios y pensamos hacer un acuerdo con Cámaras de Comercio en Ecuador para continuar difundiendo el plan de educación. El doctor José Gerardo Guarisma Jr., CEO de la Florida Global University, aseguró que es fundamental para los hispanos obtener un título americano para poder aspirar a posiciones específicas y obtener una buena remuneración salarial. Es un paso muy importante, hemos visto la necesidad de buscar alianza con las Cámaras que representa a toda la comunidad latinoamericana aquí en Miami, es un servicio que presta a la Cámara, es una labor social que ellos hacen a sus afiliados y a sus países de origen y donde la universidad hace un programa especial para ellos, donde aparte de ofrecer la oportunidad de estudiar en una universidad americana en español, está el tema del costo, que es una labor social muy importante que da la universidad. Por su parte, Gabriel Perozo Cabrises, director de negocios de la Universidad Americana, explicó que todas las carreras impartidas por la FGU son programas académicos certificados por la Comisión Independiente de Educación de la Florida, bajo la licencia número 3.180. Es decir, tienen la validez absoluta. Los estudiantes obtienen un título en Estados Unidos. La Florida Global University nace como una universidad que viene a ayudar al latinoamericano que pueda profesionalizarse y hoy por hoy estamos firmando este tipo de alianzas, los cuales consisten en estudiar en USA, estudiar en los Estados Unidos de Norteamérica. La alianza que estamos firmando hoy con la Cámara de Comercio del Ecuador, denominada Ecuador Estudia en Estados Unidos, es una alianza muy importante porque estamos extendiendo esta ayuda de educación universitaria profesional a los países latinoamericanos y muy especialmente a los ecuatorianos que se encuentran todavía allá en Ecuador, incluso los que no han emigrado o no quieren emigrar y que puedan obtener un título americano. Si quiere obtener más información sobre este programa de la FGU impulsado por la Cámara de Comercio de Ecuador en Estados Unidos, acceda al portal digital fgu-edu.com slash estudia en USA o comuníquese por los teléfonos en Ecuador 593-1800-000419 y en Miami 1-800-341-6744.